¿Qué es la identidad institucional? ¿Y de qué manera nosotros debemos tener esa capacidad de poder identificar estas características que nos hacen distinto del otro? Algunas de las conclusiones que salieron, por ejemplo, que la identidad institucional debe destacar y profundizar en los elementos que conforman la esencia y la personalidad de una institución educativa. Esta refleja la imagen y los valores fundamentales que la institución educativa desea transmitir a su comunidad. A veces lo conversábamos ahí, después de pandemia, estallido social incluso, hay varios cuestionamientos realmente de si los proyectos educativos y la misión que tenemos declarada realmente ahora es atingente. Y de ahí también sale una conclusión y una tarea también para todas las comunidades educativas que debemos hacer una revisión y probablemente algunos ajustes a qué tan pertinentes actualmente son nuestras misiones. ¿Realmente nuestra identidad institucional es lo que nosotros estábamos trabajando hace cinco o seis años atrás? La importancia de la identidad en la comunidad y cómo puede influir en la percepción de la gente es súper importante cómo nuestro entorno, nuestros apoderados, nuestros estudiantes logran percibir esa identidad que nosotros queremos transmitir. Acá lo hablamos, tenemos un denominador común, somos colegios técnicos profesionales, confesionales católicos. Por lo tanto, nuestra misión, ¿a qué público está apuntando? ¿Qué valores nosotros queremos entregar? Y eso es súper importante, no solamente dejarlo en un cuadrito pegado en la entrada, en la oficina, sino que tiene que ver de qué manera nosotros lo hacemos concreto, de qué manera nosotros somos capaces de hacer vida esa misión, esa visión, desde la gente que nos recibe, de un saludo cordial, de cuando nosotros recibimos a nuestro estudiante, a nuestro profesor al ingreso de la jornada, cuando somos capaces de caminar por el pasillo sin leer la misión y sabemos inmediatamente cuál es el sello, cuál es la identidad de esa institución educativa. Por lo tanto, hacemos énfasis en la misión, visión, valores. Es un elemento importantísimo, no solamente declararlo, sino que hacerlo vida en la gestión. Que los planes de gestión puedan conversar, puedan estar articulados, que puedan funcionar en base a este proyecto educativo. Consideramos también que la cultura organizacional es súper importante. En donde yo demuestro las creencias, los hábitos y la vida en general que tiene la institución educativa. Un aspecto importante también que tiene que ver cómo yo logro identificar la identidad institucional, esta identidad visual, que tiene que ver con cómo nosotros logramos observar, mostrar, por ejemplo, los colores, la tipografía, elementos visuales que van a representar la institución. Lo dije recién, somos colegios técnicos profesionales, confesionales católicos. Entonces, cuando yo entro a un colegio, debo ver la imagen, cierto, religiosa, debo ver un altar, debo ver eso. Si no, no estoy apuntando a la misión que tengo declarada. Súper importante también el impacto que tiene en la comunidad. Resaltar el papel de la institución en la comunidad y cómo su identidad puede influir en la percepción que la gente tiene de ella. En el fondo, la identidad institucional es quien va a ser de mi institución distinta a otra, pero también con un sentido social, con un sentido a qué yo estoy apuntando a la sociedad, qué tipo de estudiantes quiero formar, cuál es mi aporte a la sociedad. Y en el caso de nosotros, queremos nosotros aportar a la sociedad estudiantes con oportunidades, estudiantes integrales, con valores, con un sello espiritual que puedan ayudar en este nuevo mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.